El año 2017 se termina y son numerosos los sucesos que lo han marcado. En Estado de México Prensa en Línea hemos preparado el siguiente recuento para ustedes. La sombra del terrorismo oscureció el mundo el primer día del 2017 cuando un sujeto ingresó a una fiesta en un selecto club de Estambul, Turquía y disparó hacia la multitud. Cientos de personas celebraban la llegada del Año Nuevo. Hubo decenas de muertos y heridos, entre ellos más de una decena de extranjeros. Fue también en el mes de enero cuando, en medio de un clima nostálgico, el mundo dijo adiós al entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, después de ocho años de gobierno para dar paso a la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Solo unos días después, Trump firmó la orden ejecutiva para construir un muro fronterizo con México. A principios de este año, el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán, fue extraditado a Estados Unidos. Desde entonces permanece en una celda en Nueva York, acusado de 17 cargos por el envío de varias toneladas de droga hacia territorio estadounidense. Su juicio está previsto para el mes de abril del 2018, aunque su defensa pretende aplazarlo unos meses más. Y de vuelta a nuestro país, con indignación, este año informamos sobre los feminicidios en el Estado de México y la República Mexicana. Hoy recordamos nombres como los de Karen Esquivel, Lesby Berlín Orozco Martínez, Mara Fernanda Castilla Miranda, Mariana Jocelyn, así como de tantas otras víctimas de la violencia. De acuerdo con un informe revelado este año por la Secretaría de Gobernación y ONU Mujeres, se comete un promedio de 7.5 asesinatos en contra de mujeres al día en nuestro país. El 2017 fue un año marcado por la violencia también en contra de los periodistas. El mes de marzo en Chihuahua fueron declarados tres días de luto por la muerte de Miroslava Bridge Belducea. La periodista de 54 años fue asesinada a tiros cuando se encontraba en su automóvil para llevar a su hijo a la escuela. En mayo, dos periodistas más en Jalisco perdieron la vida de una violenta, mientras que un mes después murió tras ser secuestrado el comunicador Salvador Adame en Michoacán. Las agresiones en contra de los comunicadores provocaron protestas a nivel internacional. En abril, el terrorismo asestó un nuevo golpe, esta vez en Rusia, donde 14 personas murieron cuando una bomba estalló dentro de la estación del tren suburbano de San Petersburgo. La cadena de ataques por el mundo continuó. En Suecia, un camión arrolló una multitud al centro de Estocolmo. Tres personas fallecieron y ocho resultaron heridas. El 22 de mayo fue en Manchester, Reino Unido, donde 22 personas murieron y más de 100 resultaron heridas cuando una explosión se registró al final del concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande. Entre las víctimas había adolescentes y niños. El 3 de junio, siete muertos fue el saldo de un atropellamiento masivo de peatones que caminaban por el famoso puente Westminster en Londres. Los tres atacantes también comenzaron a acuchillar gente, pero minutos después fueron abatidos. En agosto ocurrió un ataque coordinado en varias ciudades de España, un atropellamiento masivo en el paseo turístico de las Ramblas en Barcelona y un tiroteo en Cambrils, donde la policía frustró otro atentado con explosivos. Este año tomó posesión el mandatario más joven de Francia. Emmanuel Macron arrasó en la segunda vuelta electoral con el 65% de los votos. Su ex maestra de teatro, ahora esposa y futura primera dama, Brigitte Tronieu, es 24 años mayor que él. Y aquí en nuestro país, el mes de junio, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México confirmó al candidato de la coalición del PRI, Alfredo del Mazo Maza, como el triunfador de los comicios, con el 33.69% de los votos, mientras que en segundo lugar quedó la candidata del partido morena, Delfina Gómez Álvarez, con 1.879.426 sufragios, equivalente al 30.91%. Tan solo un mes después, a los 86 años de edad, falleció uno de los pilares de la cultura de nuestro país, el pintor, escritor, escultor mexicano José Luis Cuevas. Conocido por desafiar la Escuela Mexicana de Pintura, los últimos años los pasó en su vivienda de San Ángel, lejos de la vida pública. El mes de julio le informamos de la llegada del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, a México, tras ser extraditado desde Guatemala. Duarte permanece en el reclusorio norte, donde enfrenta un juicio por los delitos que pesan en su contra de lavado de dinero y delincuencia organizada. Y el exgobernador de Tamaulipas, Thomas Jarrington, también fue detenido en Italia, acusado de lavado de dinero y operaciones con recursos ilícitos. En julio, el mundo dijo adiós a toda una luchadora. En un hospital de California, Estados Unidos, a los 40 años de edad, perdió la batalla contra el cáncer de seno la profesora iraní de la Universidad de Stanford, Marianne Misarkani, la primera mujer ganadora de la medalla Fields en el año 2014. La presea es considerada como el premio Nobel de las matemáticas. Mientras que el mes de agosto surgieron disturbios raciales en Charlottesville, Virginia, Estados Unidos, durante una concentración de grupos supremacistas blancos. Una activista que se oponía al racismo falleció atropellada. En septiembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio de nuevo de qué hablar cuando puso fin al DACA, programa que brindaba protección a cientos de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños. Trump insiste en que no habrá DACA sin muro fronterizo. Para entonces, la fuerza de la naturaleza ya había despertado. Tras el paso del huracán Max por Guerrero, más de 1.500 viviendas resultaron afectadas debido al desbordamiento de 17 ríos y arroyos. La tormenta Lidia dejó 7 muertos en Baja California. En el Atlántico, el 2007 se caracterizó por ser una de las temporadas de huracanes con el mayor número de tormentas categoría 3, 4 y 5, las más poderosas y las más costosas. Harvey, quien afectó Texas. Irma y José, que arrasaron con Florida y Cuba. María, que devastó Puerto Rico. Y Ofelia. Sin embargo, para los mexicanos, lo peor estaba por venir. El 7 de septiembre, un sismo de 8.2 grados sacudió la tierra. Los estados más afectados fueron Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Aún faltaba lo peor, cuando el mismo 19, justo cuando se conmemoraba un año más del sismo de 1985, otro temblor de 7.1 grados devastó la Ciudad de México y varios estados de la República. La nación se detuvo por un instante y comenzó a escribir una nueva historia de dolor, muerte, destrucción, pero al mismo tiempo de unión, solidaridad y fuerza. Surgieron héroes anónimos, héroes caninos y hasta el día de hoy el país intenta ponerse de pie. En octubre, la Ciudad de las Luces se apagó, esto tras la peor masacre en más de dos décadas. Un hombre disparó hacia la multitud de un concierto de música country frente al Hotel Mandala Bay en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Hubo casi 60 muertos y cientos de heridos. Y así, mientras el año agoniza, para los mexicanos la incertidumbre electoral por el fin del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto también está presente. Según un artículo de la revista Expansión, la más reciente encuesta realizada por el Universal y la empresa Buendía y Laredo, entre el primero y el cuatro de diciembre, Andrés Manuel López Sobrador, candidato del partido Morena, se coloca a la cabeza de las encuestas con el 31 y 32 por ciento de las preferencias. En segundo lugar, el panista Ricardo Anaya con el 23 por ciento de las encuestas, seguido del 22 por ciento del perredista Miguel Ángel Mancera. Y en el tercer sitio, el candidato del PRI, José Antonio Mid, con entre el 15 y el 16 por ciento. Y así concluye un año más de labor informativa. Gracias a usted por permitirnos hacer nuestro trabajo. A nombre de todos los que formamos parte de Estado de México Prensa en Línea, ¡Feliz 2018! Gracias por su invaluable compañía.